Esta noticia es presentada por Oral Live. Una gran cantidad de pacientes que tuvieron que ser internados, más de 100, un número grande de cirugías que se realizaron, 66 procedimientos quirúrgicos, 20 nacimientos, así que un arduo trabajo entre ellos, muchos casos complejos, un procedimiento neuroquirúrgico, un procedimiento oncológico con necesidad de ingresar a terapia intensiva para mejor control. Bueno, y todo eso se estuvo realizando este viernes, sábado, domingo aquí con todas las patologías que habitualmente se presentan y más estos casos que se procura realmente hacerle un lugar para que se pueda realizar. A veces en la semana cuesta más y se está tratando de ampliar el horario quirúrgico, incluso de programada para fin de semana. Y bueno, un gran esfuerzo que se está haciendo justamente con el doctor Román, director médico aquí y todo el equipo humano que acompaña el trabajo diario aquí en el hospital. ¿Cuántas aproximadamente atenciones? 703 en total, un número alto realmente, sí, comparado con incluso llegamos en algún momento a la mitad de ese número y actualmente cada fin de semana venimos aumentando y esperemos que esto se estabilice porque no puede subir de forma indefinida. El hospital tiene una capacidad también y debemos manejar eso, así que entre todo, tanto la red de salud del departamento como el cuidado de las patologías crónicas y también lo que son los cuidados de los accidentes, que muchos de ellos son prevenibles, debemos encontrar un número realmente que pueda ser manejable aquí dentro del hospital.